Y la que dijo que no, hablando de orgasmo, que nunca tuvo, nunca fingió un orgasmo es Araceli González. ¿Dijo? ¿Por qué te reís? No, porque la quiero, porque es mi amiga. No, porque, qué sé yo, a mí no me gusta hablar de mis amigas. No, no hablemos, no hablemos. No, no sé, puede ser, que nunca es mejor, porque las mujeres, por lo general, a veces, un cuento nos mandamos, abuela. No sé usted. ¿Vos decís de ahora? ¿Alguna vez? ¿Qué sé yo? Eso es bastante femenino. Yo salí con Don Cono, que íbamos a bailar, pero yo notaba que él estaba excitado, pero yo no le hice nada. Ya sé, no, pero una cosa es fingir cuando se produce. ¿Pero qué hace? Yo lo veo en las películas porno, ¿viste? Primero que están serruchando una hora y media, es mucho. Es mucho. Y después me dicen, ah, eh, 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 yo digo, se está volviendo loca por dentro, ¿viste? ¿Qué le pasa? Bueno, alguna mujer, bueno, una película es distinta. De la vida real yo la verdad que no sé. Algunas en la vida real chuparán. También debe ser. Y sí, abuela. Y claro, las que trabajan un poco de eso deben estar todo el día. No, y las que no trabajan también, las amas de casa, por ejemplo, que está cansada, que le dice, viejo, quédate quieto. Hoy no, ¿eh, no? Y el tipo pinguiti, la mina, sí, rápido y se va a dormir. En dos minutos. ¡Ay, ya está, ya está! ¡Ja, ja, ja, ja!